Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo tenemos el último episodio de Fatal, último episodio antes de comenzar con las eliminatorias cuando estoy grabando este vídeo todavía no sé quién va a ser mi rival en las eliminatorias pero da igual, ya sabéis que en esta edición hay rivales muy muy difícil está Gorilla por ahí, está Mario, está Bateson, cualquiera que me toque va a ser un rival muy duro y bueno, el equipo que tenemos la verdad que va bastante bien, le hemos llenado de tops espero que eso no nos influya a la hora de luego el handicap que nos mate y vamos a hacer los dos cambios, como sabéis en el anterior episodio os di dos opciones Bonfar estaba en las dos, por lo tanto ya vamos a cambiarlo y la otra opción, la opción ganadora fue la de Kurzawa ¿Preferisteis que mejorara a Kurzawa en vez de a Aurier? la verdad que buena decisión porque Aurier normal ya va bastante bien y una cosa que os he tenido en cuenta, porque me gusteis mucho en los comentarios es que el MCO está rodeado de todos franceses por lo tanto podemos coger también a un Potva, podemos coger un Griezmann y si no vamos a intentar sacar para un Ibrahimovic en forma así que nada chicos, vamos a jugar los dos partidos en el día de hoy y a ver que tal se nota ¡Comenzamos! Vamos a ver chicos, primer rival en el día de hoy y... ¡ojo! va con unos vergidioses aquí con De Bruyne, con Lukaku, con Venteke, con Mertens Nainggolan, Witzel, Bermaelen, con Pani, Alderweire, el Vertonghen y Courtois buen equipo, la verdad que ya sabéis que a mí me encanta la selección belga que va muy bien en el FIFA, vamos a tener que tener cuidado sobre todo con ese Lukaku, con ese De Bruyne pero bueno, yo creo que es un equipo ganable vamos allá, la casete, la casete, la primera, minuto uno de partido buena parada de Courtois, vamos ahora al córner bien puesta la casete a otra rozando el palo, dos en dos minutos la sana, otra de Courtois madre mía que asedio, no han pasado ni cinco minutos y hemos tenido tres ocasiones claras de gol y a verlas, se va ahora madre mía, que bien hemos empezado De Bruyne la pega, bien Rufier nosotros también tenemos portero buena parada ahora de nuestro meta no no uy Rufier, nos salva ahora vaya error de la defensa le habíamos dejado solo a Benteke menos mal que fue Benteke y no Lukaku porque si no podíamos estar hablando del primero de nuestro rival la casete para Lemar, que se planta solo la vaselina de Lemar golazo golazo de Lemar no hay episodio que este jugador no nos marque un golito y ahí está nos adelantamos buen desmarque buena vaselina y 1-0 para el marcador Bonfal para Di María puede hacer el segundo Angelito gol de Di María ahí está en el minuto 30 2-0 más 30.000 monedas menuda contra de libro que Ángel Di María no perdonó claro que sí y como estáis viendo chicos al descanso 2-0 en el marcador hemos tenido las ocasiones más claras nuestro rival incluso está haciendo un poco el tonto en esta en este final de la primera parte y nada vamos a aprovecharlos a marcar el mayor número de goles posible y a ver qué tal se nos da esta segunda parte vamos allá Matuidi la casete para Matuidi Matuidi ahí está el tercero menudo medio centro más todoterreno que tenemos tercer gol más 20.000 monedas buena triangulación y define perfecto Matuidi vamos allá Lemar para la casete la casete vaya parada de Courtois y ya no sé cuántas van vamos a ver el córner la pone Di María buen balón remata Thiago Silva y Naingolán a ver qué hace él ha dado 20 veces ya el pause y tira del cable tira del cable en la segunda parte serían un total de 50.000 monedas por esta tirada del cable ya sabéis que en la segunda parte vale menos por lo tanto hemos sacado un total de 120.000 monedas en este primer partido vamos a ver chicos segundo rival y equipo ahora de la liga BBVA con Ter Stegen con Vermaelen con Íñigo Martínez Cricho Viat tiene también a Kovacic Koke Jackson Konoplyanka la verdad que equipo bastante barato con jugadores que yo sinceramente no pondría pero algunos con buen rendimiento y nada yo creo que este rival es más asequible que el anterior pero bueno ya sabéis que eso depende también de quien lo maneje así que venga vamos a por el segundo partido ojo Jackson cuidado Jackson Martínez se mete en el área Jackson lo hace fenomenal Jackson se la deja atrás y para donde Rufier menos mal lo hizo muy bien ahora nuestro rival y buena parada de nuestro portero vamos la casete Di María la pega con la derecha que golazo que golazo Di María un poco falso la verdad porque Di María que la pega así con la derecha es raro en él pero el balón entró golazo de Ángel Di María más 30.000 monedas tengo que reconocer que no nos lo estábamos mereciendo las ocasiones la estaba poniendo nuestro rival pero esto es el FIFA chavales hay que aprovechar bien al primer toque vamos Angelito vamos Angelito Angelito el segundo de Di María está en plan super estrella nos volvemos adelantar segundo gol de Ángel Di María más 30.000 monedas la casete dentro del área que para Eter Esteben ojo a las ojo a las que pena y como veis chicos al descanso 2 a 0 resultado un tanto engañoso porque nuestro rival la verdad que ha jugado mejor no ha tenido más ocasiones que nosotros porque solo ha tirado un tiro más y ni siquiera a puerta porque a puerta hemos tirado los mismos está teniendo la posición quizá al menos se merecía un gol nuestro rival pero bueno esto es el FIFA hay que aprovecharlo y de momento 2 a 0 saca el centro Goffal uy que ha pasado que ha pasado que ha pasado que Matuidi se encuentra el balón y marcamos el tercero no sé que ha pasado ahí se queda el balón y muerto se cae Matuidi me la encuentro y para adentro pues hacen un total ahora mismo de más 80.000 monedas para la casete la casete dentro del área la casete madre mía madre mía los goles que estoy marcando en este en este segundo partido son de risa otra vez que me la encuentro ahí la casete a trompicones y casi sin querer estoy marcando los goles pues ahí está el 4 a 0 cuidado cuidado ahora que viene Conoplianka Conoplianka la pisa Conoplianka Conoplianka que bien lo ha hecho y que golazo la verdad que ahora ha sido golazo de nuestro rival 4 a 1 tenemos que restar menos 20.000 monedas pero la verdad que se lo merecía nuestro rival quedan 10 minutos para el final la casete el balón que tiene Lemar Lemar se la da a la casete la casete dentro del área gol de la casete ahí está y quinto buena jugada otra vez y otro gol de la casete vamos allá llega de Marcos Gaya Gaya es azulido y gol de la casete pues nada si me haces esos regalos amigos la casete no te perdona 120.000 monedas que llevamos en este segundo partido y se acabó el partido chicos 6 a 1 creo que demasiado castigo para nuestro rival hemos jugado muy bien pero la verdad que nuestro rival era bastante bueno pero la diferencia de equipos al final se ha impuesto como veis 9 tiros 7 a puerta prácticamente todo lo que hemos tirado ha sido gol nuestro rival 8 tiros 4 a puerta un golito al final sacamos 120.000 monedas igual que en el primer partido por lo tanto os voy a dar las dos opciones ahora para mejorar el equipo como estáis viendo chicos llega el momento donde vosotros tenéis que decidir como mejoramos el equipo dos últimos cambios y os voy a dar las dos opciones en el día de hoy yo os dije que sacar un Ibra mejor que el que sacamos en su día de 92 iba a ser muy difícil y así ha sido de hecho hemos hecho un buen episodio hoy y han sido 240.000 moneditas y estas son las dos opciones que os traigo hoy opción 1 Ibra Heroe que vale 195.000 monedas y Aurier If que son 35.000 por lo tanto serían 230.000 monedas esa opción y la opción número 2 donde tenemos Avenar Fatots que son 230.000 monedas y un Aurier normal que son 1.000 moneditas no me llegaba para otro más como sabéis solo teníamos 240.000 así que en vuestra mano está chicos no olvidéis de votar que lo tendréis abajo en la descripción no olvidéis de dejar un buen like chicos último episodio antes de comenzar las eliminatorias para darme todo vuestro apoyo y nada muchísimas gracias a todos por el cariño de esta serie y espero hacerlo lo mejor posible hasta la próxima adiós chicos si juega cacho partidazo si juega plaf yoga bonito cuatro macho esto es lo que pasa si enchufa los cascos si ves que aburre esto de youtube deja el fifa y promociona champús de pantempro v cuando abra sobre es mejor no toques madera te tocó cristiano ibra ibas sobrado de monedas vamos a medias pero yo no tengo suerte tengo skill de 5 estrellas cacho el fifa es para siempre uno de los grandes del fifa con el plaf deja tu like y suscripción porque merece la pena oh 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 oh